Entonces, ya comparto pantalla. Bueno, entonces vamos a mirar cuál es el enfoque del hamiltoniano a la teoría de campo. Esto no es muy popular. Ya les voy a explicar por qué. Se usan algunas áreas, sobre todo en la mecánica estadística. El lagrangiano tiene una propiedad que nosotros vamos a examinar despuesito. Bueno, la próxima semana comenzamos con la teoría de campo electromagnética. El lagrangiano tiene una propiedad y es que es... Tiene simetrías ante... o es invariante ante las transformaciones de Lorentz. La densidad lagrangiana es invariante ante las transformaciones de Lorentz. Bueno, muy bien. La densidad hamiltoniana... No es invariante ante las transformaciones de Lorentz. Entonces, esto es muy importante porque de acá nosotros podemos pensar lo siguiente. que si, por ejemplo, con la densidad lagrangiana yo tengo la posibilidad de trabajar el espacio y el tiempo en manera unificada... Si, bueno, de forma tal que yo puedo escribir en Euler... Yo puedo escribir la derivada de la densidad lagrangiana con respecto al campo menos la derivada covariante de... de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a las derivadas covariante, ¿cierto? Esto es un enfoque unificado para yo tratar el espacio y el tiempo en las ecuaciones de campo. Entonces, donde nosotros habíamos visto... D sub mu... Es igual a menos... La derivada de la derivada... La derivada de la derivada con respecto a T, ¿cierto? Acá, digamos, acá hay una C. Digamos, implícita con una I. Entonces... Digamos, digamos, que el cuatri vector... Acá sería Z y Z coma menos X menos Y menos Z. Y podemos plantear un tensor métrico relativizando. Después vamos a ver esto, digamos, con más detalle. 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. 0, 0, 0, 0, menos 1. 0, 0, menos 1. Ese es un tensor métrico para los cuatri vectores, ¿cierto? Entonces... Este tratamiento unificado del espacio-tiempo... Digamos que yo no lo puedo aplicar... No lo puedo aplicar a la densidad hamiltoniana. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, cuando yo escribo la acción... Acción... SDL... Como funcional... De la densidad lagrangiana, ¿cierto? Comoя, cuando hayana... Entonces... Eh... Al menos una stradilla del espacio-tiempo-tiempo-trade. Entonces nosotros tenemos que esto es la integral de cero, por ejemplo, a más infinito. La integral entre menos infinito y más infinito de dt, d3, r' por ejemplo, de la densidad lagrangiana, que depende de un campo phi. Evaluado en r. Bueno, digamos que ustedes pueden simplemente hacer esto como una integral sobre el espacio cuatridimensional. Démoslo así, d sub mu de fide r. Y cada una de ellas puede depender independientemente del tiempo. Entonces, y minimizando la acción, yo puedo hallar la variación de la acción. Que es un funcional de la densidad lagrangiana con respecto al campo. Y de acá, yo voy a obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange para los campos. FI menos derivada covariante de la derivada de la lagrangiana con respecto a las derivadas covariantes. Listo. Muy bien. ¿Qué sucede, por ejemplo? Bueno, antes, hagamos una cosa. Escribamos esta densidad lagrangiana. Esto es lo que yo conozco como el lagrangiano, ¿cierto? Entonces, el lagrangiano no es otra cosa que el lagrangiano, una función del tiempo. Y es la integral sobre D3R' de la densidad lagrangiana, ¿cierto? Entonces, FI de RT coma D sub mu FI de RT. En el hamiltoniano, en la teoría de campo hamiltoniano, nosotros no escribimos la acción de esta forma, ¿cierto? Aunque, pues, o sea, yo tengo un artículo donde yo resuelvo, pero pues, digamos que eso es un poquito como salido de contexto ahora, pero si existe la posibilidad, bueno, yo lo he trabajado en algún artículo y otras personas también lo han trabajado por ahí. En donde uno trata de entender los problemas unificando el espacio y el tiempo con un hamiltoniano, ¿cierto? Lo que pasa es que eso no es lo, digamos, desde el punto de vista formal, no es lo más adecuado, pues, del mundo, ¿sí o no? Pero, pues, se puede hacer. Una función de hamilton está solamente, digamos que ahí la dificultad es que la función de hamilton está solamente definida para un tiempo. O sea, uno no, no es correcto uno definir la función de hamilton, por ejemplo, una función de hamilton de T coma T' Integrar acá sobre T y sobre T' y decir que esto es la energía, ¿cierto? Entonces, eso no es correcto. Nosotros, entonces, definimos en esos artículos una cantidad que se llama un hamiltoniano efectivo a partir de una acción. Pero nosotros estamos definiendo la acción a partir del hamiltoniano. Bueno, esto, digamos, es un poquito extraño, precisamente porque con el hamiltoniano uno no puede trabajar el espacio y el tiempo no va unificada. Entonces, lo convencional es que nosotros encontremos, por ejemplo, que la energía, la energía H, simplemente la podemos expresar como un funcional del campo phi. Esto simplemente va a ser igual a la integral sobre T3R', sobre T3R, ¿cierto? De la densidad, la densidad hamiltoniana, que depende del campo phi, ¿cierto? Y que depende de phi punto. Listo. Entonces, esto es igual. Esto es lo convencional. En el paper que ustedes están leyendo, por ejemplo, en una de las ecuaciones que yo les escribo acá, ustedes tienen, por ejemplo, la energía como funcional de phi del campo igual a la integral sobre T3R, de algunos términos que hay acá. Puede ser, por ejemplo, el gradiente de phi al cuadrado más G por phi a la 4, ¿cierto? Así es, esto me va a dar la energía asociada con la solución. Entonces, pero la densidad hamiltoniana no es Lorentz invariante, no es invariante ante las transformaciones de Lorentz y digamos que eso, eso sugiere ahí una pequeña dificultad. Bueno, muy bien. Ahora, para nosotros formular una densidad hamiltoniana, nosotros podemos proceder exactamente igual como procedimos con la cadena de osciladores. pero recordando que en las asesorías nosotros habíamos dicho que el hamiltoniano no depende, el hamiltoniano no depende de qué punto, según la transformación de Alexandre, lo que depende es de P. A través de la transformación de Alexandre, esto sería U sub J punto, P sub J menos el Lagrangiano, evaluado en Q, en Q punto, y T donde nosotros recordamos que el espacio de representación configurado por Q y P se conoce como el espacio fase, ¿cierto? Entonces, donde la coordenada Q coma P, recuerden que esto puede ser Q asociado con diferentes partículas, lo mismo P, esto es una coordenada en el espacio fase, ¿cierto? Espacio que tiene una estructura particular, ¿sí o no? En el texto guía, de hecho hay un capítulo que se llama estructura del espacio fase. Si yo por ejemplo aplicara el formalismo hamiltoniano que nosotros vimos y nosotros vimos en las asesorías aquel día a este problema, es básicamente yo tengo acá unos desplazamientos de estos osciladores, digamos que este es el desplazamiento Q, J, ¿cierto? Y cada una de esas masas, digamos una masa mu, cada una de esas masas tiene un momentum, ¿cierto? Entonces ustedes pueden escribir hamiltoniano, la función de hamilton como una función de Q y de P y esto es igual a la suma desde J igual a 1 hasta más infinito, ¿cierto? Pero todavía no tomamos el límite, entonces digamos hasta N son n osciladores, de P sub J al cuadrado sobre 2 mu más, ahora no es menos, sino que es más un medio de M omega cuadrado que multiplica a Q sub J más 1 menos Q sub J al cuadrado, ¿cierto? Y a partir de acá nosotros podemos hallar unas ecuaciones de movimiento para P y para Q como me imagino que ustedes lo están haciendo, entonces ecuaciones de hamilton pues acá tenemos nosotros las ecuaciones de hamilton que serían que Q punto es igual a la derivada del hamiltoniano con respecto a P y P punto es igual a menos la derivada del hamiltoniano con respecto a Q. Entonces podemos tomar el límite continuo en este caso, ¿cierto? Entonces en el límite continuo para el caso en el que N sea infinito, ¿sí o no? para el caso en el que N sea infinito, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a cambiar esta suma de acá por una integral. Entonces H, ¿cierto? Se convierte acá entonces en la integral, esto sería la integral de Bueno, entonces el momento quedaría como Pi Regalame un segundo, yo reviso una anotación acá un minuto. Listo, entonces esto quedaría como Pi al cuadrado sobre 2 Mu ¿sí o no? Acá más un medio de M Omega al cuadrado Esto sería Phi el campo Phi evaluado en X más delta X menos Phi evaluado en X Esto está al cuadrado, ¿cierto? Y esto lo divido acá por delta X al cuadrado Entonces acá lo multiplico por delta X ¿Sí o no? Y esto ya va digamos inherentemente multiplicado por delta X una vez ya hago el cambio de la sumatoria a la integral O sea, acá puedo decir que esto es la integral sobre de X de Pi al cuadrado sobre 2 Mu más un medio de M Omega al cuadrado como lo factore decía acá entonces esto me va a quedar Phi de X más delta X menos Phi de X sobre delta X para delta X infinitesimal al cuadrado y esto queda como la integral sobre de X de Pi al cuadrado sobre 2 Mu más un medio de M Omega al cuadrado aquí por la derivada perdón la derivada del campo Phi con respecto a X al cuadrado ¿Cierto? Entonces y nosotros decimos que este término de acá es simplemente el módulo de Yung y obtenemos que la densidad hamiltoniana como función de un campo Phi y del momentum Pi es igual a el momentum Pi al cuadrado esto es un esto es un momentum asociado al campo ¿Sí o no? Momentum asociado al campo eso digamos es ligeramente diferente es precisamente un momentum cualquiera entonces naturalmente tenemos que definir ese momentum asociado al campo y de una forma análoga como lo hacíamos para un sistema de partículas ¿Sí o no? Ya vamos a ver cómo hacemos eso entonces más el módulo de Yung sobre 2 que multiplica a la derivada del campo con respecto a X al cuadrado ¿Sí o no? Bueno muy bien entonces esta es una densidad hamiltoniana por ejemplo para ese caso y acá entonces la integral de esta densidad hamiltoniana nos va a dar la energía la energía total de del campo ¿Sí? ¿Listo? Bueno muy bien entonces así como cuando nosotros estábamos hablando del sistema de partículas entonces para un sistema de partículas ¿Sí? Profe Dime En este caso es la energía porque ese dijimos que no dependía del tiempo Puede puede depender del tiempo Entonces puede depender del tiempo lo que pasa es que si depende del tiempo es una cantidad conservada si la energía depende del tiempo ya le explico un segundo nosotros en la asesoría valentina nosotros habíamos llegado a la siguiente conclusión que si el lagrangiano no la densidad lagrangiana sino el lagrangiano que es menos la derivada de lagrangiano con respecto al tiempo es la derivada de la función de hamilton con respecto al tiempo ¿Cierto? Si el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo esto es cero y por lo tanto nosotros podemos decir como la dinámica de una función en el espacio fácil entonces usted puede recordar que depende del bracket de Poisson con el hamiltoniano esto es cero siempre y cuando el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo y nosotros decimos entonces que H que depende de QITP representa una cantidad conservada ¿Cierto? Pero nosotros también vimos que eso no es cierto siempre entonces por ejemplo no es cierto que usted tiene un circuito que tiene una resistencia una capacitancia y una inductancia y una inductancia es como nosotros vamos a ver la semana entrante Valentina la inductancia y la capacitancia están asociadas ¿Cierto? Están asociadas con procesos energéticos en este circuito y como tenemos una fuente nosotros también podemos expresar una densidad lagrangiana perdón una densidad hamiltoniana en presencia de fuentes así como lo hicimos con la densidad lagrangiana ¿Cierto? eso fue lo que me preguntó Jussu de la clase pasada en este caso el hamiltoniano como función de las variables del espacio fase de este circuito que serían ¿Quiénes? serían la carga Q y la corriente y esto es igual a 1 sobre 2 veces la capacitancia por cual cuadrado más un medio de L por I al cuadrado ¿Cierto? Esto es el hamiltoniano asociado con los procesos de almacenamiento de energía pero el hamiltoniano también puede tener procesos de también puede tener procesos de ¿Cuál será la la palabra? Procesos que están relacionados con el trabajo aplicado a un sistema físico ¿Cierto? Eso también va dentro del hamiltoniano esto podemos colocar acá menos Q por V ¿Sí o no? Bueno muy bien entonces si yo calculo la derivada con respecto al tiempo de este hamiltoniano derivada de H de Q coma I si esto es cero Valentina implica que esta resistencia de acá realmente no juega ningún papel importante sobre la dinámica de las variables ¿Cierto? Sí No hay forma de incluir la resistencia en este caso dentro del hamiltoniano y naturalmente nosotros sabemos por el origen microscópico de la resistencia ustedes me dijeron que vieron en su curso de física dos nosotros sabemos que esa derivada no es cero ¿Sí o no? Porque dentro del origen microscópico de la resistencia lo que nosotros tenemos es que tenemos unas partículas con una determinada velocidad ellas están aceleradas por un campo eléctrico dentro del conductor se aceleran ganan velocidad y después de cierto tiempo la pierden con una colisión y emiten calor ¿Cierto? Entonces esto implica una pérdida de energía cinéticamente colisiones elásticas o inelásticas o lo que sea o inelásticas realmente y por lo tanto ese calor que se está disipando en forma de o esa potencia que se está disipando en forma de calor debe de ir acá en el lado derecho de esta derivada entonces como la energía se está disminuyendo en el sistema físico tiene que ser un menos acá ¿Cierto? Entonces esto es acá menos I al cuadrado por la resistencia acá me faltó el T porque esto es energía ¿Cierto? Entonces bueno muy bien listo ah bueno un segundo esto sería acá sería la potencia suministrada en un tiempo por la fuente que es la que está realizando el trabajo entonces esto sería la corriente por el voltaje esto es potencia por el tiempo que es energía ¿Cierto? Entonces muy bien si yo calculo la derivada del Hamiltoniano entonces derivada del Hamiltoniano con respecto al tiempo es igual a Q sobre C por la derivada interna que es Q punto más L por I por la derivada interna que es la derivada de I con respecto al tiempo menos la corriente que es Q punto por el voltaje y esto es igual a menos I al cuadrado R que es la potencia disipada entonces de acá yo paso todo para un solo lado dentro esto me va a quedar como Q sobre C más L por I y a ver esto sería L por de I de T más bien porque I no es otra cosa que Q punto ¿Cierto? menos V todo esto por Q punto más I al cuadrado de R que sería como I que multiplica I por R y todo esto es igual a cero pero I es Q punto o sea que de acá yo quedaba con Q sobre C más L de I de T menos V más I por R que multiplica Q punto igual a cero pero Q punto no es siempre igual a cero por lo que esto implica que L de I de T más I por R más Q sobre C debe ser igual a V entonces y acá entonces tengo que de I de T más R sobre L pero ¿Quién es I? es de Q de T más Q sobre C es igual al voltaje sobre la inductancia pero de I de T simplemente es Q dos puntos ¿Cierto? es Q dos puntos más R sobre L por Q punto más acá sería LC más uno sobre LC por Q igual a V sobre L esto es una ecuación de un oscilador armónico de un oscilador eléctrico amortiguado ¿Cierto? Entonces y los modos de amortiguamiento digamos la escala temporal en la que se está disipando energía en este sistema depende de la energía ¿Cierto? y esto está relacionado con el factor de amortiguamiento del oscilador esto es un sistema esto es físicamente realizable ¿Cierto? y nosotros observamos que la deriva del hamiltoniano en este sistema no es cero no podría ser cero ¿Cierto? Entonces no podríamos reproducir nosotros las leyes de Kirchhoff a partir del hamiltoniano y el hamiltoniano es mucho más fundamental que las leyes de Kirchhoff que de hecho no son leyes son las reglas ¿Cierto? la ley es la ley de inducción de Faraday no la ley de Kirchhoff ¿Cierto? la ley de Kirchhoff es una consecuencia de la ley de inducción de Faraday entonces este es un ejemplo Valentina en donde usted tiene que la deriva del hamiltoniano no es cero ¿Cierto? Entonces no tiene que ver con la dependencia temporal explícita sino que tiene que ver con la disipación de energía nosotros vamos a ver un ejemplo en la teoría de campo electromagnético un ejemplo de esto que es muy importante que se llama el oscilador de Lorentz el oscilador de Lorentz es parecido a esto sino que es como algo así es como si usted tuviera un electrón acá y en el núcleo digamos que tuviera los protones después entonces usted considera que el electrón está acoplado con el núcleo mediante un resorte ¿Si o no? eso significa que el electrón tiene una frecuencia natural de oscilación la pregunta es esta si usted viene acá con un campo electromagnético ¿Cierto? Preguntan que la densidad de energía del campo electromagnético es un medio de epsilon sub cero por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado más uno sobre dos mios sub cero por la magnitud de la densidad de la inducción magnética al cuadrado entonces la pregunta es si usted viene acá con un campo electromagnético y usted está acoplado con el campo electromagnético mediante un parámetro gamma ¿Cómo puede entender usted el problema de la disipación de energía en este circuito en este sistema físico? Perdón naturalmente la posición del electrón va a oscilar debido digamos al acoplamiento del resorte ¿Cierto? Lo que está haciendo el campo electromagnético es que le está dando le está suministrando energía al electrón para que oscile alrededor de una posición de equilibrio ¿Cierto? Entonces si el el electrón va a oscilar naturalmente pero debido al acoplamiento con el campo electromagnético el electrón la energía que recibe el campo electromagnético la puede emitir también ¿Cierto? Entonces comienza a perder energía Esto acá es algo como E a la menos gamma medios por T así como en el oscilador de Lorenz ¿Cierto? Perdón si en los si así como en los múltiplos osciladores de Lorenz que nosotros habíamos visto en el taller ¿Cierto? Entonces estos fenómenos de acá que son los fenómenos que están descritos por esa constante gamma son los fenómenos que están relacionados con que la derivada del Hamiltoniano sea diferente de cero Cuando gamma es cero pues no hay ningún problema si no tiene disipación pero si gamma es diferente de cero tiene disipación y esto será diferente de cero ¿Lo explico? Sí, profe Gracias Entonces bueno entonces así como existe una transformación de Lechandre para las partículas para un sistema de partículas Yo voy a escribir por acá Entonces tenemos H de Q coma P coma T en general igual a Q punto producto punto con P menos el Lagrangiano de Q coma Q punto coma T También existe una transformación de Lechandre para los campos Transformación de Lechandre para el caso de Teoría de Campos La densidad hamiltoniana que depende ¿Cierto? En general de lo siguiente yo puedo decir que depende de el campo phi ¿Cierto? Que depende de la derivada covariante del campo phi que depende del momentum phi ¿Si o no? Y que depende de la coordenada x super mu por ejemplo esto es igual a pi pi sub mu Si yo lo quiero escribir escúchenme por favor si yo lo quiero escribir desde toda la formalidad de la relatividad como no hemos visto relatividad todavía yo debería describir por notación si yo estoy multiplicando dos cosas que tienen un índice una la primera tiene que tener el índice al piso y la segunda tiene que tener el índice arriba ¿Cierto? Esto es análogo a yo tener q punto por p ¿Cierto? Ahora en algunas ocasiones yo escribo esto así esto no es correcto desde el punto de vista formal y eso puede digamos dar lugar a confusiones pero como no hemos visto relatividad ni como subir índices ni como bajarlos entonces pues yo me he abstenido a utilizar esta forma de escritura ¿Cierto? Pero entonces formalmente debe ser así menos la densidad lagrangiana que depende del campo phi y de sus derivadas covariantes ¿Cierto? Muy bien Si nosotros obtenemos naturalmente la transformación de Lechandre ¿Cierto? Entonces nosotros podríamos aplicar o nosotros podemos podemos asumir que podemos aplicar algo parecido al formalismo de Hamilton para obtener la dinámica de los campos ¿Cierto? Eso es lo que vamos a ver lo vamos a ver con un ejemplo que se los puse en el taller un segundo una cosa bueno entonces yo pienso una cosa este momentum pi sub mu ¿Cómo lo definimos? Entonces nosotros podemos partir entonces definición de pi sub mu entonces partimos de la ecuación de campo de Oila de Oila Lagrange pues tengo derivada de la densidad lagrangiana con respecto al campo phi menos la derivada covariante ¿Cierto? de la derivada ¿Cierto? de la densidad lagrangiana con respecto a las derivadas covariantes esto es igual a cero muy bien más sin embargo yo entonces puedo definir acá este término de acá así como lo hacía para un sistema de partículas yo puedo definir esto como el momentum canónico conjugado y por lo tanto de acá yo tengo que de sub mu de pi sub mu ¿Cierto? es igual a la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi entonces esta es una definición para mi ¿Cierto? para pi sub mu perdón donde naturalmente acá pi sub mu se calcula como la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a las derivadas covariantes ¿Cierto? Listo muy bien entonces esa es la derivada para el momento ahora vamos a mirar si nosotros podemos aplicar algo parecido al formalismo de Hamilton para determinar la ecuación de movimiento para la densidad lagrangiana que teníamos originalmente que teníamos originalmente en el problema de la ecuación unidad de Schrodinger ¿Cierto? con los orbitones entonces originalmente se tenía que la densidad lagrangiana que dependía de phi y de sus derivadas covariantes nosotros la habíamos escrito como I que multiplica phi por phi sub t daga menos phi de ag por phi sub t ¿Si o no? más d sub x de phi segundo que esto es complejo entonces sería d sub x de phi al cuadrado menos g por phi a la 4 ¿Cierto? muy bien si nosotros aplicamos la transformación de lexandre entonces vamos a mirar como queda entonces la energía entonces acá aplicamos la transformación de lexandre entonces definimos a partir de este lagrangiano una densidad la densidad lagrangiana una densidad hamiltoniana evaluamos en definimos esto es una definición es una transformación matemática definimos la densidad hamiltoniana de la forma entonces esto se quedaría como h h de phi ¿Cierto? sus derivadas covariantes ¿Esto cómo queda? Entonces esto quedaría acá primero que todo sería phi sub mu por d sub mu de phi ¿Cierto? Entonces en este caso serían las derivadas temporales las que van acá ¿Cierto? Entonces tendríamos el campo asociado el momentum asociado con el campo phi ¿Cierto? Por la derivada temporal del campo phi más el momentum asociado con el campo phi daga por phi sub t daga ¿Cierto? Entonces es la primera parte de la transformación de lexandre menos el lagrangiano de phi de sub nio phi Muy bien Esto queda como pi sub phi por phi sub t más pi asociado con phi daga por phi sub t daga menos y que multiplica entonces el lagrangiano sería phi por phi sub t daga menos phi daga por phi sub t ¿Cierto? Entonces sería menos d sub x de phi cuadrado más g por phi a la 4 ¿Cierto? Bueno muy bien Entonces para esto para otros proceder acá entonces necesitamos saber cuánto vale phi asociado con phi y asociado con phi daga Entonces phi asociado con phi ¿Cuánto vale? Y phi asociado con phi daga ¿Cuánto vale? Pero nosotros ya tenemos expresiones para calcular esto a partir de la ecuación de movimiento de Euler-Lagrange ¿Sí o no? Está acá Bueno entonces esto sería la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a las derivadas covariantes ¿Sí o no? Más específicamente en este caso no con respecto a las derivadas con respecto al desplazamiento con respecto al tiempo ¿Sí o no? Entonces esto sería la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi sub t ¿Cierto? Entonces entonces vamos a la densidad lagrangiana la derivada con respecto a phi sub t sería menos i menos i por phi daga Acá entonces sería la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a las derivadas covariantes del campo phi daga Esto es la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a de su la derivada de 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 sub t daga Entonces miremos a ver acá quién es de sub phi t daga es esta acá o sea que la derivada es i por phi ¿Cierto? Esto significa que esto de acá es menos i por phi daga y esta de acá es i por phi por lo tanto entonces retornamos a la densidad hamiltoniana y la densidad hamiltoniana depende de phi y t sub mu phi entonces queda como menos i phi daga por phi sub t más i por phi por phi sub t daga menos i que multiplica a phi por phi sub t daga menos phi daga por phi sub t ¿Cierto? Entonces ustedes pueden observar que esta de acá se va a cancelar con esta de acá y esta casa cancelar con esta de acá y nos queda menos entonces la magnitud de d sub x de phi al cuadrado más g por phi a la 4 listo entonces y así puedo escribir yo la energía del campo phi como la integral sobre d3 escribamos aquí la integral sobre tx para que quede lo más general posible profe perdón dime ¿Por qué las derivadas covariantes solamente considero la derivada temporal? porque eso bueno y lo ideal sería que digamos discutiéramos esto como en un par de semanas o en unas tres semanas pero digamos que en este momento simplemente le puedo dar como una respuesta superficial hasta que veamos bien relatividad cuando introduzcamos el concepto del cuatri vector del cuatrimomento etcétera etcétera y es que como yo no estoy manejando acá el espacio y el tiempo en manera unificada ¿Cierto? en la densidad hamiltoniana entonces nosotros no consideramos la parte espacial cuando definimos el momentum sino que solamente consideramos la parte temporal ¿me explico? bueno gracias bueno si usted por ejemplo usted ya tiene el libro guía este libro de peter mano ¿no? si yo lo he estado leyendo por ahí bueno entonces venga le doy una referencia acá en la página 354 ¿Cierto? antes de la ecuación 26.03 dice lo siguiente with such definition in mind a ver antecitos dice the covariant hamiltonian definición perdón de covariant hamiltonian de wonder vile formalism is an interesting subject for advanced readers and our initial definition will hopefully start you off in the correct direction entonces aquí está arriba lo que dice covariant phase space formalism dice with such a definition in mind it becomes useful to consider only the zero component of our direction of the canonical momentum and field derivatives solamente la componente cero ¿Cierto? este momentum de acá ¿Quién me preguntó? David? Troy Yamir Yamir bueno Yamir entonces en el cuatrimomentum usted va a tener como algo así energía sobre velocidad de la luz por ejemplo ¿Cierto? por el vector momentum asociado con phi ¿Cierto? lo que pasa es que el vector momentum asociados con las derivadas de phi no viene acá en la definición de la transformación de Alexandre eso no significa que usted no puede hallar por ejemplo p sub x p sub y y p sub z así claro que los puede hallar pero no están asociados con la transformación de Alexandre solamente estamos utilizando el zeroth component ¿Cierto? del cuatrivector y esto entonces acá tendría por ejemplo las tres componentes three components pero solamente esta componente es la que estamos utilizando para definir la transformación de Alexandre listo así se trabaja convencionalmente según como especifican en el texto la definición del Hamilton covariante de Wonder Vile entonces esto requiere digamos que un poquito más de estudio de relatividad entonces lo voy a dejar para dentro de un par de semanitas pero digamos que por el momento usted lo puede visualizar de esta forma por el momento esto digamos tiene una formalidad detrás de de esta definición pero pues todavía no hemos llegado a esa formalidad y quiero ver otras cositas ¿Listo? ¿Sí me escuchaste Jamil? Ah sí profe muchas gracias bueno entonces la energía quedaría la integral sobre dx sub mu de g por fi a la 4 menos la derivada de dx de fi al cuadrado ¿Cierto? entonces ahora la pregunta que nosotros nos debemos de hacer en este momento es listo si nosotros con las ecuaciones de campo de Euler-Lachrange nosotros llegamos a la ecuación definitoria para los solitones es decir la ecuación en derivadas parciales para no lineal para Schrodinger entonces será que si nosotros aplicamos algún formalismo de Hamilton utilizando la teoría de campos de Hamilton podemos llegar a ese mismo tipo de ecuación o sea las ecuaciones de movimiento serán invariantes ante la selección de la teoría de campo entonces ¿Cuáles son las ecuaciones invariantes under deselección de Lago engine field theory e a Hamiltonian field theory entonces uno debería llegar a la misma ecuación de movimiento independiente de si usted utiliza la teoría de campo lagrangiana o la teoría de campo hamiltoniana entonces no debería de importar entonces queremos revisar eso y así llegar a la respuesta del último punto del taller que dejamos planteado para para la entrega listo bueno chicos entonces vamos a descansar unos 7 minuticos y regresamos listo unos 7 minuticos bueno chicos entonces ¿cómo podemos aplicar un formalismo hamiltoniano para dar ecuaciones de movimiento? pues es parecido para un sistema de partículas pero tampoco es tan directo o sea hay que voltear un poquito no es como el formalismo de Euler-Lagrange que es relativamente directo nosotros digamos podemos vamos a hacer una cosa vamos a hacer una suposición es decir nosotros recordamos las ecuaciones de Hamilton para las ecuaciones de Hamilton nosotros tenemos que Q punto era igual a la derivada de H con respecto a P y que P punto era igual a menos la derivada de H con respecto a Q ¿cierto? entonces ¿qué podemos hacer acá? bueno pues básicamente yo diría que si yo fuera digamos un neófito en esto yo esperaría que la derivada de la densidad hamiltoniana con respecto al momento conjugado asociado con el campo phi esto de alguna forma tuviera que ver con phi punto vamos a ver si es cierto o no entonces esto es la derivada con respecto a pi de la suma sobre lambda ¿cierto? de phi sub t super lambda por pi sub phi super lambda donde lambda puede ser normal o daga ¿cierto? o sea el campo phi o el campo daga menos la densidad lagrangiana ¿cierto? entonces muy bien si hacemos la suma ahí entonces esto nos va a quedar como en derivada con respecto a pi sub phi de sería phi sub t por pi sub phi más phi sub t daga por pi sub phi daga menos la densidad lagrangiana ¿cierto? bueno muy bien entonces vamos a mirar esto es igual a esto es la deriva con respecto a pi sub phi del primer término simplemente es phi sub t ¿cierto? más esto queda acá como a ver sería como la deriva de un producto lo que pasa es que esta deriva de acá con respecto a este de acá es cero ¿cierto? entonces podemos utilizar esta definición de lambda acá para derivar con respecto a phi sub t lambda ¿cierto? esto sería la suma sobre lambda de pi sub phi ¿cierto? 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 que multiplica a la derivada de phi sub t super lambda con respecto a pi sub phi ¿cierto? ¿cierto? bueno muy bien menos la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a pi sub phi ¿cierto? entonces vamos a derivar eso como un producto y esto me va a quedar entonces como phi sub t más la suma sobre lambda de pi sub phi derivada de phi sub t super lambda con respecto a pi sub phi menos la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi sub t por la derivada de phi sub t con respecto a pi sub phi menos la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi sub t daga por la derivada de phi sub t daga con respecto a pi sub phi ¿cierto? esa última parte puede expresar como una suma o sea que esto queda phi sub t más suma sobre lambda de pi sub phi de phi sub t lambda de pi sub phi menos la suma sobre gamma de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi sub t super gamma por la derivada de phi sub t super gamma con respecto a pi sub phi pero la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi sub t ¿cierto? super gamma bueno pues eso básicamente sería este mismo de acá ¿cierto? esta parte de acá sería simplemente pi sub phi super gamma ¿cierto? entonces y estas dos cosas quedarían iguales por lo tanto se va este término baja con este término de acá y esto da pi sub phi significa que la derivada de phi sub t o de phi con respecto a t es igual a la derivada de la densidad hamiltoniana con respecto a pi sub phi es una ecuación de hamilton para el campo ¿cierto? para el campo phi esto nosotros esperábamos que esto fuera así de alguna forma ¿si o no? entonces ahora vamos a hallar las derivadas a ver déjenme yo pienso una cosa ¿cómo va a ser acá? hallemos el problema de esto esto no es tan directo saber cómo llegar a las ecuaciones de movimiento con la densidad hamiltoniana pero la densidad hamiltoniana tiene una interpretación supremamente clara desde la perspectiva física es la energía ¿si o no? entonces por eso es que nosotros trabajamos mucho con el hamiltoniano pero digamos el método de excelencia cuando haya ecuaciones de movimiento es la densidad lagrangiana entonces vamos a hacer esto ahora calculemos la derivada de la densidad hamiltoniana con respecto al campo entonces esto básicamente es como algo así esto sería la derivada con respecto al campo de phi la suma sobre lambda de phi sub t super lambda por pi sub phi super lambda menos la densidad lagrangiana ¿cierto? bueno muy bien entonces esto va a quedar como la suma sobre lambda de la derivada de la derivada no la derivada de phi sub t con respecto a phi es cero entonces esto sería como la derivada de pi disculpen de pi sub phi super lambda con respecto a phi por phi sub t super lambda ¿cierto? menos la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi ¿cierto? pero por las ecuaciones de Euler Lagrange entonces nosotros sabemos cuánto vale la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi pues esto es como phi sub t super lambda menos d sub mu d l d sub phi mu ¿listo? bueno muy bien y como estamos trabajando en una sola dimensión digamos que esto se podría expresar como la suma sobre bueno en una más una dimensión pues por dicho derivada de pi sub phi super lambda con respecto a phi por phi sub t super lambda menos la derivada con respecto a t de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a t menos la derivada con respecto a x por la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi x bueno muy bien ahora vamos a hacer una cosa nosotros de las asesorías en donde introducimos la forma para trabajar con el hamiltoniano diría yo que nosotros sospechamos que dl de phi t y dl de phi x está relacionada con también una derivada de la densidad hamiltoniana entonces vamos a mirar vamos a corroborar nuestra sospecha la derivada de la densidad hamiltoniana con respecto a phi sub x eso sería la derivada de la densidad hamiltoniana con respecto a phi sub x de la suma sobre lambda de phi sub phi super lambda por phi sub t super lambda menos la lagrangian esto sería la suma sobre lambda de la derivada de phi sub phi super lambda con respecto a phi x por phi sub t super lambda menos la derivada de l con respecto a phi sub x cierto bueno muy bien pero a ver mira una cosa acá entonces esta derivada es cero esto es menos de l de phi x entonces esto acá simplemente va a ser menos de h de phi x entonces esa es la primera que nosotros queríamos corroborar cierto bueno muy bien entonces la derivada con respecto a x ahora vamos a mirar cuánto vale la derivada con respecto a phi de la densidad hamiltoniana entonces la derivada de la densidad hamiltoniana con respecto a phi es igual a la derivada con respecto a phi de esto es lo que teníamos acá entonces me queda este término de acá entonces me queda como pi eso sería phi y acá entonces con esa derivada con respecto al tema y me queda phi punto si o no bueno muy bien entonces esto escribámoslo de esta forma esto simplemente sería la suma sobre lambda como la teníamos acá de t la derivada de pi sub phi super lambda con respecto a phi por phi sub t super lambda menos pi listo esto sería pi sub phi punto menos a ver segundo claro que esto es menos acá no un segundo donde estaba este menos con este menos da más o sea que queda más la derivada con respecto a x t y más la derivada con respecto a x de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi sub x bueno muy bien pues esta ecuación la podemos dejar así por un momentico listo nosotros si hacemos la correlación con las ecuaciones de Hamilton que ya conocemos podemos sospechar levemente esto no me funcionó el cuadrito igual no funcionó quedó muy cerrado entonces podemos sospechar levemente que esto tiene que ver con pi con pi sub phi punto cierto podemos ver si es cierto o no entonces calculemos pi sub phi punto pi sub phi punto entonces será la derivada de acá paso todo lo otro para el otro lado entonces me queda la derivada con respecto a x de la derivada de la densidad hamiltoniana con respecto a phi sub x si uno más expande esta suma que yo tengo acá esto me queda la derivada de pi sub phi con respecto a phi y por phi sub t más la derivada de pi sub phi daga con respecto a phi por phi sub t daga vamos a mirar una cosa nosotros pi sub phi y pi sub phi daga ya lo conocían lo habíamos calculado por acá entonces pi sub phi es menos i phi daga o sea que no depende de phi la derivada de cero cierto es la primera y pi sub phi daga si depende de phi o sea que la derivada es i si o no muy bien o sea que esta derivada de acá es cero y esta derivada de acá es i simplemente bueno muy bien entonces como queda esto esto me va a quedar acá de la siguiente manera segundo esto va a quedar i por phi sub t daga cierto y ahora necesito entonces calcular esto entonces más la derivada con respecto a x de la derivada de h con respecto a phi sub x muy bien vamos a proceder con esto listo entonces ¿cuánto vale es la derivada de h con respecto a phi sub x listo entonces es igual a la derivada con respecto pero un segundo si no hubiera una cosa a ver entonces está el hamiltoniano segundo chicos es acá entonces me queda la derivada con respecto a phi sub x me quedaría esto de acá a ver esto de acá sería menos de sub x de phi por de sub x de phi daga cierto bueno muy bien entonces la derivada con respecto a phi sub x sería simplemente menos de sub x de phi daga menos de sub x de phi daga perfecto listo y ahora un segundo y acá cuando yo pase esto para el otro lado me faltó esta de acá esta la tenía que restar por acá menos de h de phi esta es la que me faltaba ahora sí listo y por acá también menos de h de phi hay que calcular esto entonces de h de phi es igual a vamos al hamiltoniano otra vez en la densidad hamiltoniana que depende de phi solamente depende esto phi a la 4 cierto entonces esto sería acá la derivada con respecto a phi de g que multiplica phi daga al cuadrado por phi al cuadrado cierto y esto con respecto a phi simplemente sería 2 que multiplica phi por phi daga al cuadrado o sea que esto es 2 phi phi daga por phi daga y esto es igual a 2 magnitud de 2g perdón magnitud de phi al cuadrado por phi daga cierto muy bien entonces ahora reemplazamos acá ya la calculamos 2 phi al cuadrado por phi daga cierto y esta de acá simplemente es menos de sub x de phi daga ok esto significa que pi sub phi punto es igual a pi phi sub de daga más la derivada con respecto a x de menos de sub de x de phi daga esto menos 2g magnitud de phi cuadrado por phi daga esto es y pi sub de daga menos la segunda derivada de con respecto a x de phi daga menos 2g phi cuadrado phi daga listo bueno muy bien ahora entonces revisemos cuánto vale pi sub phi punto si o no bueno muy bien y realmente cuando yo reviso unas cosas acá de pronto no se me haya perdido un número a ver entonces un segundo chicos creo que se me perdió un número por acá voy a hacer algo monagro a ver tengo y y phi sub de daga menos de sub x cuadrado phi daga menos 2g y acá entonces derivo no listo entonces parece que está bien ahora vamos para phi 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 es menos y phi daga entonces phi punto es menos y phi sub de daga muy bien cierto entonces eso significa que esto acá va a ser igual a menos y phi sub de daga muy bien paso todo para el otro lado entonces queda menos 2i phi sub de daga cierto más d sub x 2i daga más 2g magnitud de phi cuadrado por phi daga igual a cero cierto divido todo por 2 y queda menos y phi sub de daga cierto más 1 medio de sub x 2 de phi daga más g phi cuadrado phi daga igual a cero listo entonces esta es la ecuación de movimiento para el campo phi daga si yo quisiera la ecuación de movimiento para el campo phi ¿qué tendría que hacer con la formulación hamiltoniana? ¿quién me puede explicar? ya tenemos para el campo phi daga si quisiera esto para el campo phi ¿qué hago? hacer la formulación para phi daga exactamente o sea de h de phi daga cierto phi sub phi daga punto etcétera etcétera y obtendríamos y phi sub t más 1 medio de sub x 2 de phi más g phi cuadrado por phi daga igual a cero perdón por phi bueno y por último esto está en una sola dimensión cierto uno diría esto se debe parecer al a la ecuación de movimiento que nosotros obtenemos en el paper estamos trabajando pero realmente no se parece tanto y es porque nosotros estamos partiendo de una teoría tridimensional y estamos llegando a una teoría unidimensional cierto o sea la teoría que nosotros tenemos en el artículo es una teoría efectiva cierto y esta no es una teoría efectiva esta es una teoría no efectiva cierto acá no estamos sumando ni estamos integrando sobre ningún grado de libertad eso es lo primero lo segundo es que acá no había potencial cierto cuando los términos tienen potencial son el potencial por phi cuadrado cierto entonces simplemente si usted deriva con respecto a phi le da v por phi daga y si deriva con respecto a phi daga le va a dar v por phi cierto entonces acá usted simplemente podría incluir más v por phi y acá más v por phi daga entonces no hay ningún problema si no quiere incluir el potencial el término de potencial cierto y nosotros estaríamos digamos llegando a una ecuación relativamente similar a la que tenemos que llegar en el paper cuál es la diferencia cuando nosotros comenzamos a integrar sobre diferentes grados de libertad bajo la suposición de que el confinamiento es gaussiano con una dispersión sigma que puede depender del tiempo y de z entonces ahí comenzamos a obtener una forma no polinomial de un potencial no lineal que es un potencial que ha de multiplicar este término de acá cierto digamos que esa es la diferencia entonces así es como nosotros con una teoría de campo hamilton en la podemos llegar esto acá digamos que no es tan directo no tiene que naturalmente decir listo entonces phi sub phi punto cierto es igual a todo esto de acá y como ya teníamos pi sub phi por acá pues entonces lo derivamos y lo igualamos acá cierto entonces pero esto es un resultado esto es un proceso que es relativamente indirecto cierto eso sucede mucho con el hamiltoniano cierto entonces cuando nosotros hablamos con el hamiltoniano no es tan directa la forma para uno llegar a un sistema cerrado de ecuaciones porque el hamiltoniano no tiene una interpretación desde la perspectiva de la minimización como la tiene el lagrangiano pero el lagrangiano no tiene una interpretación física tan clara como el hamiltoniano en mecánica cuántica ustedes van a ver que digamos el hamiltoniano es el método preferido porque lo podemos asociar con una cantidad conservada cierto más sin embargo en teoría cuántica de campos el método preferido va a ser la densidad lagrangiana porque la podemos asociar con una ecuación de movimiento de segundo orden bueno todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora lo lo deberíamos de poder aplicar en una teoría de campo que es bastante conocida no sé si de pronto no sea conocida para ustedes como una teoría de campo pero de hecho es una teoría de campo muy conocida que como yo les había dicho por lo menos ustedes debieron haber invertido dos semestres hablando de ella que es la teoría del campo electromagnético cierto entonces con eso comenzamos el próximo miércoles y entonces nos vemos el lunes en el taller si durante el fin de semana tienen preguntas entonces no hay problema si yo estoy en la capacidad de responderles pues entonces les respondo listo chicos profe recuerda compartirnos las grabaciones lo antes posible por las que faltan ya las compartí ayer ah listo gracias gracias ayer listo eso profe muchas gracias a ti gracias a ti